qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo recorrido de este canal de base cúbica inmobiliaria mi nombre es fabiola que y estoy encantada de por fin enseñarles una nueva propiedad en este canal vamos a conocer esta casa que se encuentra ubicada en una privada que está realmente situada diría yo en un punto estratégico entre lo que es la ciudad de mérida y el puerto de progreso tenemos todo lo que son los servicios de la ciudad de mérida a unos 10 minutos y si avanzamos un poco más hacia el norte unos 15 minutos máximo 20 minutos ya estaríamos en la playa de progreso así que esta ubicación realmente es muy muy cómoda y muy padre para ti si te gusta ir muchísimo a la playa pues aquí la tienes realmente a unos pasos y también en particular en esta casa me gustaría mencionar que la ubicación que tiene dentro de la privada es muy muy buena también porque está situada precisamente al frente o más bien en frente de la casa hay un área de amenidades que es un parquecito para con juegos infantiles y con algunos otros otros otras actividades para niños no así que si tú tienes niños pequeños pues realmente esta ubicación te quedaría de maravilla vamos a comenzar a hablar un poco más de la casa estamos en un terreno de 285 metros cuadrados tenemos 10 metros de frente y 28.5 de fondo y esta casa en particular tiene una construcción de 222 metros cuadrados y cuenta con tres habitaciones más área de servicio alberca garage techado como podemos observar realmente está bastante completa vamos a hablar un poquito más del área del garage aquí si me gustaría mencionar o recalcar el tema de la viga la viga de acero que estamos viendo aquí en la parte de arriba que a mi parecer en mi opinión ahora sí que muy personal me parece que destaca mucho o contrasta muy bien con todos los otros materiales que tenemos en la casa aquí tenemos el espacio de garage techado para tres vehículos aquí en el área del piso tenemos un concreto estampado y vamos a encontrar también estos detalles en los muros de piedra de la región esta piedra es una piedra tipo chapa y le da precisamente lo que comentaba hace un momento como que ese contraste con los otros colores que tenemos aquí en la fachada de la casa y aquí es donde vamos a tener el acceso principal aquí también nos vamos a encontrar el detalle del muro del muro más bien con las piedra con la piedra decorativa tipo chapa y también tenemos el detalle del piso con concreto estampado también me gustaría recalcar el detalle de las de las luminarias que realmente es una luz cálida que da indirectamente hacia el área del muro y realmente para esas para esa vista tan tan cálida tan hogareña que podemos tener en esta parte de la fachada vamos a conocer el interior de la casa antes de ingresar al interior pues vamos a tener este detalle que es como un digamos un pecho que nos antecede o nos recibe en esta parte donde vamos a encontrar un material que simula madera este es un es un louver de aluminio que tiene ese ese acabado que viste como si fuera una madera y pues también hace muy buena combinación y contraste con los materiales que ya estuvimos comentando bienvenido a tu próximo hogar nos recibe esta puerta con una altura de piso a techo de dos 70 metros y un espacio o más bien una amplitud bastante buena para que no tengas ningún problema al momento de ingresar tus muebles por aquí continuamos con esta área que viene siendo como un espacio de recibidor para no entrar de manera inmediata digamos hacia el área de sala y comedor corridos en la casa vamos a encontrar un piso cerámico en un formato de 45 por 90 centímetros en un color o un tono gris que hace contraste o más bien esa combinación ahora sí que con todos los materiales que hemos estado viendo en en la casa no y también vamos a notar que en este espacio y prácticamente en todas las áreas de la casa vamos a contar con los ventiladores que ya están incluidos en el precio aquí en el espacio de sala y comedor corridos tenemos un área de aproximadamente ocho por cuatro metros realmente es un espacio considero bastante cómodo y pues lo interesante es que tienes una vista prácticamente panorámica hacia el área de alberca y de jardín así que por aquí puedes acomodar perfectamente tus muebles y tener esa esa vista hacia esta área exterior que pues ya me imagino aquí puedes acomodar o adornar o arreglar con lo que tú quieras y te va a quedar preciosa esta vista y pues por aquí continuamos con el área de la cocina aquí en la cocina realmente me gustaría mencionar que es una cocina bastante yo la siento una cocina bastante cómoda bastante dinámica esta isla que tenemos aquí en prácticamente en el centro de la cocina pues nos ayuda muy bien a aprovechar los espacios aquí por ejemplo vamos a encontrar un área de gavetas y de cajoneras para poder aquí guardar tus utensilios de cocina o de buenos y tus utensilios de cocina y por aquí también vamos a tener en el en el espacio o en la pared de aquí va a estar forrado con madera y este espacio pues lo puedes utilizar como un desayunador o tu área de trabajo y aquí en este espacio es el que está destinado para tu parrilla o tu estufa y aquí en la parte de abajo puedes ver las conexiones ya casi listas la barra de la cocina tanto en este espacio como en la isla está recubierta con un granito verde ubatuba y vamos a encontrar el contraste que hace con el color de la de la gavetería o de la carpintería que también ya vemos que está incluida en el precio de la casa por aquí encontramos también lo que es el espacio para un refrigerador y de este lado vamos a encontrar un espacio destinado hacia el área de la alacena aquí vamos a encontrar un espacio con repisas de concreto para que puedas acomodar igual todos tus alimentos y pues por aquí tenemos esta puerta de acceso hacia el pasillo de servicios y el área de servicios aquí también me gustaría hacer hincapié en el espacio que tenemos en el pasillo de servicios es un es un es un pasillo con con muy buena amplitud aquí puedes ingresar inclusive para tus reuniones y demás mesas sillas y todo no van a tener ningún tipo de problema y esta puerta es el acceso que vimos desde el área del garage aquí vamos a encontrar lo que es el área de servicio o el área de lavado y aquí nos vamos a encontrar con el área donde vas a poder acomodar tu lavadora tu secadora de este lado tenemos el centro de carga y también pues te puede funcionar un espacio como para acomodar algunas cosas o alguna bodeguita este espacio tiene igual una ventana para que todo se mantenga siempre con circulación de aire y también contamos con un baño completo este baño completo puede funcionar si tú tienes alguna persona que te ayude en casa pues para que esa persona pueda tener su espacio su privacidad su propio baño o también te puede funcionar para el área de la piscina para que tus visitas no tengan que ingresar a la casa y por el pasillo puedan pasar hacia este baño aquí en el área exterior vamos a encontrar este espacio para una terraza tenemos un unas dimensiones de ocho metros por unos dos metros y medio donde puedes acomodar a lo mejor aquí algunos muebles de exterior algún otro comedor para que puedas aquí disfrutar en familia y también tenemos este espacio o o esta barrita donde aquí puedes tú acomodar o más bien llevar a cabo alguna preparación de tus alimentos poner a lo mejor alguno de estos tipo asadores de que se que se asienta por aquí y te queda un espacio pues bastante cómodo no y agradable para que puedas estar aquí en familia con tus amigos también aquí me gustaría destacar que en este espacio pues vamos a encontrar otro formato de piso es un piso cerámico igualmente pero en un formato un poco más pequeño y también que tiene esa esa simulación de madera no al mismo tiempo que también nos ayuda a que no sea más bien a que sea de alguna manera antiderrapante para el uso de la piscina no tengas ningún problema aquí también en el área de terraza podemos observar que tenemos ya los ventiladores incluidos y por aquí tenemos el espacio de la alberca tenemos una alberca de cuatro por tres metros en un acabado de chocum ya hemos platicado como es el tipo de de acabado o el tipo de tonalidad que este material le da al agua una tonalidad más o menos azul turquesa y vamos a observar que tenemos también este esta área de desnivel donde aquí podemos pues utilizarlo ya sea para que estén los niños por aquí o si quieres sentarte por aquí poner un camastro o algo por el estilo lo puedes hacer en este espacio y pues aquí vamos a observar que tenemos el área que está destinada al jardín también vamos a notar que en la casa tenemos el tema de los de las luces o los reflectores que están en la parte del del piso para tener esa iluminación indirecta y también en la parte de la del pasillo de servicio vamos a encontrar también las arbotantes en la pared antes de subir y conocer la planta alta vamos a encontrar de este lado el medio baño de visitas que realmente pues queda bastante bastante cómodo y bastante privado y digamos de alguna manera independiente del área social aquí en el área de las escaleras vamos a notar que también tenemos un fijo como a manera de ventana para el tema de la iluminación y vamos a encontrar también en los escalones el mismo formato de pisos que ya vimos en el resto de la casa vamos a conocer la primera de las habitaciones una habitación secundaria que cuenta con su propio baño completo por aquí vamos a observar un espacio de unos 370 por 350 metros con un área destinada a un closet para que tú coloques el tipo de closet o el tipo de diseño que tú prefieras y también tenemos el tema de la ventilación cruzada al obtener estas dos ventanas también vamos a observar que en esta habitación está incluido igualmente el ventilador tenemos la preparación para la instalación de los aires acondicionados y también algo importante aquí en yucatán los famosos amaqueros que cada vez ponen menos constructores pero la verdad es que aquí este constructor si no los colocó y realmente que lo agradecemos muchísimo y por aquí vamos a conocer el baño completo privado de esta habitación antes de ingresar a la segunda habitación secundaria nos vamos a encontrar con este espacio destinado a un closet de blancos aquí realmente tenemos un buen espacio tenemos repisas de concreto así que aquí puedes colocar todas tus sábanas toallas y lo que tú necesites para tus habitaciones y para la segunda habitación secundaria nos vamos a encontrar con un espacio muy muy similar a la primera habitación vamos a encontrar que también tenemos ventilación cruzada aquí en este caso tenemos una ventana un poquito más amplia que la que conocimos en la primera habitación pero que también tiene un porqué no y es precisamente porque aquí en este espacio tenemos un un área destinada a una jardinera o más bien una jardinera donde aquí puedes colocar tus plantas y demás y para que el tema de la del mantenimiento de regar tus plantas y todo sea mucho más fácil por cierto que también en todos los las áreas de la casa las ventanas de la casa vamos a contar ya con los mosquiteros incluidos y también vamos a notar que en esta habitación ya tenemos el ventilador instalado tenemos también la preparación para el aire acondicionado los riquísimos amaqueros y otro detalle también que me gustaría mencionar es este tema o más bien este detalle que es para la televisión para aquí para ocultar el cable de la televisión y que tú tu espacio de habitación quede bastante estético y de este lado vamos a encontrar el espacio destinado al closet para que coloques el que tú quieras y por aquí el baño completo privado de esta habitación antes de conocer la habitación principal me gustaría mencionar que tenemos puertas de piso a techo en todas las habitaciones y también los imanes de puerta para evitar que las puertas estén azotando por aquí vamos a encontrarnos con el espacio de la habitación principal un espacio de unos 450 x 380 metros aproximadamente vamos a observar que también ya tenemos instalado el ventilador y pues cuenta con las mismas conexiones que ya comentamos en las otras habitaciones no la preparación para para el aire acondicionado la la preparación del del cable oculto de la televisión los amaqueros la ventilación cruzada y pues esta habitación también cuenta con una vista hacia el área de jardín y por aquí nos encontramos con el espacio destinado al vestidor aquí nuevamente como como te había comentado pues puedes colocar el closet o el diseño que tú prefieras que combine con tu con tu estilo y por aquí tenemos el espacio del área humedad de la regadera vamos a encontrar los recubrimientos con este porcelanato y el área de abajo con un mármol aquí también podemos observar que tenemos ya el fijo de vidrio templado incluido y el espacio de un doble lavabo aquí tenemos el recubrimiento en un mármol santo tomás y pues un espacio bastante bueno y bastante cómodo para aquí para dos personas poder acomodar todos sus instrumentos de belleza te comento que en esta privada vamos a encontrar amenidades como una alberca gimnasio un área de spa vamos a encontrar también un salón de yoga cancha de fútbol cancha de padre varias áreas de juegos y de esparcimiento para niños para adolescentes realmente es una privada bastante bastante completa y estamos seguros que se puede adaptar muy bien a tus necesidades muchísimas gracias por habernos acompañado te recuerdo mi nombre soy fabiola que por aquí te vamos a dejar nuestros teléfonos mis teléfonos los teléfonos de la oficina por aquí te dejo también nuestras redes sociales para que nos sigas en todas las propiedades que tenemos para ti y te invito una vez más a suscribirte a este canal darle like a este vídeo compartirlo y también a dejarnos en los comentarios el tipo de propiedades que quisieras que te enseñemos nuevamente muchísimas muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego